Cada día que pasa estamos más cerca de las navidades y con ello Nintendo nos trae un pack nuevo de Nintendo Switch con un juego, en este caso Mario Kart 8 Deluxe. Se trata de una edición exclusiva para estas navidades y cuando se acabe esta ya no habrá más hasta supongo el próximo año. Y amigos míos es lo que vais a ver ahora, aquí lo tenemos, el pack exclusivo de Mario Kart 8 Deluxe donde vais a ver ahora el unboxing. Os voy a contar qué es lo que vale esto, qué es lo que incluye, si vale la pena o no y si es la edición de 2019. Porque sabemos que hace un par de años también teníamos una edición en colaboración de Switch con Mario Kart 8 Deluxe, pero era la versión de 2017. La pregunta es, ¿será la nueva versión con más batería? ¿Y vale la pena? Sinceramente, ¿lo vais a ver ahora chicos? Así que si estáis listos darle a este vídeo un fuerte like como siempre, suscríbete si te gusta Nintendo Switch y da bien fuerte a esa campanita. Por supuesto, y por si no lo sabíais, justamente abajo en la descripción tenéis un link de InstaGaming donde podéis participar en el juego que queráis. Tanto de la Switch, PS4, Xbox o PC. ¿Vale? Así que participad, que termine esta semana y a ver si os toca un juego para estas navidades, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos la Nintendo Switch edición Mario Kart 8 Deluxe. Ahí está. Y vamos a hacer ahora el unboxing. Esta consola cuesta actualmente 329 euros. Así que realmente, como el juego vale 60 euros en la eShop, aquí lo veis chicos, 60 euros. Esto nos cuesta al final 270 euros realmente. Porque esto no deja de ser una Switch normal de 2019. Porque chicos, como veis, la caja es totalmente roja. Esto es una funda que se extrae. Y tenemos aquí lo que es la caja de 2019. Por lo tanto, es una versión de 2019 con más batería y un chip mejorado. Que por cierto, si queréis ver un vídeo comparativo entre la versión de 2017 y la versión de 2019, tenéis justamente aquí un vídeo hablando sobre ello. Hay diferencias bastante importantes, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque la versión de 2017, la caja es diferente, que lo veréis ahora. ¿Veis? Esta caja es la versión de 2017, la cual es blanca. Que nos vendan la versión de 2017 al mismo precio que una de 2019, ¿de acuerdo? Porque esta es inferior en batería y en el chip. A ver, que tampoco pasa nada, pero que no paguéis lo mismo. Repito, insisto, tenéis aquí arriba un vídeo explicando cuáles son las diferencias. Esta mientras, la guardaremos por aquí. ¡Hala! Que es la que yo uso actualmente, ¿de acuerdo? Mirad, aquí llega el pack de Mario Kart 8 Deluxe con Nintendo Switch. Únicamente nos incluye en este caso un código de descarga para poder jugar a este juego. Luego os contaré un poquito cómo descargar este juego. Como he dicho antes, es la versión 2019. Aquí tenemos el logo de Mario Kart 8 Deluxe, que se ve increíble en esta portada. Y por la parte trasera también tenemos otra cosa más, también muy chula, que queda genial. Que es Remaken con Bowser y Mario. Mola bastante esta contraportada, ¿eh? Pero esto no es la caja, ¿de acuerdo? La caja, al final, está aquí dentro. Únicamente es un envoltorio de la consola. Ahí está. Por dentro es exactamente igual que cualquier versión de Nintendo Switch. Pero bueno, siempre mola tener un poquito una imagen diferente a las demás. Que por cierto, os pondré ahora la imagen del pack que teníamos en 2017, que era un pelín diferente. Mirad chicos, os lo muestro ahora mismo. Aquí está la imagen de 2019 y esta de aquí es la imagen de 2017. Donde por el lateral era un pelín diferente, ¿verdad? Y creo que en este caso no era un envoltorio que envolvía a la Switch normal, sino que era una caja entera, enteramente, versión Mario Kart 8 Deluxe. Pero veis, la caja es totalmente diferente. Esta es la nueva y esta es la vieja. Para que veáis un poquito cuáles son las diferencias, ¿vale? Y el cambio que ha habido desde entonces. Pues bueno chicos, ya lo habéis visto, ¿vale? Apartamos esto un segundo por aquí. Y vamos a ver qué tal es este pack. Así que empezamos a abrir esta cajita. Veis que por detrás ya se ve que es una versión de 2019. Tenemos aquí la imagen de los Joy-Cons, que queda genial. Aunque la caja está un pelín sucia, por lo que veo, ¿eh? No está muy limpia, ¿no? Bueno, aquí tenemos la cajita, ¿de acuerdo? Aquí está. Y vamos ya a proceder a abrirla. Antes de nada chicos, ¿qué incluye esta caja? Como siempre os digo, aquí tenemos lo que es la Switch, dos Joy-Cons, el cargador, el dock para conectarla al televisor, lo que es un grip para los Joy-Cons y también unos accesorios para jugar los Joy-Cons por separado. Además del cable HDMI. Nada más nos incluye esta caja, aparte del juego que veremos ahora y cómo nos viene y cómo canjearlo en la eShop. Vamos ya a proceder a abrir esta caja. Ahí está. Y aquí tenemos lo que es el código de descarga, que hay que rascar por aquí. Y al rascarlo lo podemos canjear en la propia eShop. Bueno, aquí está el código, que ya veremos luego cómo ponerlo. Y aquí tenemos la Nintendo Switch, que es la misma de todas, ¿de acuerdo? Pero esta vez con Mario Kart 8 Deluxe. Tenemos los Joy-Cons. Son preciosos, como vamos por aquí. No sé, siempre que cojo estos Joy-Cons nuevos parecen diferentes en el tono, pero chicos, no dejan de ser unos Joy-Cons normales y corrientes. Aquí están mis amarillos, que también molan un montón y quedarían muy bien junto a uno de estos. Esto es rojo, ¿vale? Aunque no lo parezca, esto es rojo. Es un rojo fosforito. Lo veis un palín rosa, ¿verdad? Bueno, es igual. Estos dos Joy-Cons quedan genial en la Switch, ¿eh? La combinación de ambos quedarían muy bien. Y aquí tenemos la Nintendo Switch, ¿ok? Que también es exactamente igual que todas. Aunque esa es la versión 2019, la cual incluye más batería. No es que tenga más batería, sino que el chip está más bien optimizado para que consuma menos. Por lo tanto, la batería dura bastante más. Y preguntaréis, ¿cómo hacer para que no me engañen si compro una Switch a través de internet? Por Wallapop, eBay, lo que sea. De acuerdo, muy fácil. Lo que tenemos que hacer es mirar el código de atrás, ¿vale? Justamente por aquí tenemos donde pone mod.hack-001 entre paréntesis 01. Esto quiere decir que es la versión de 2019. Así que es una versión más optimizada y que para mí sería mucho mejor comprar esta que no la anterior. Y por lo tanto, lo que es la versión de Nintendo Switch clásica de toda la vida. Justo por aquí detrás tenemos otra indicación, ¿vale? Que es mod.hack-001. Nos falta aquí el paréntesis con el 01. Esto ya nos indica que esta es la versión de 2017. Es decir, la batería dura bastante menos y es en definitiva un modelo antiguo. Que en este caso debería vender por un precio inferior. Por la parte de aquí dentro tenemos unos accesorios para poder jugar en la Switch. Tanto en el modo dock como también en el modo portátil o con los joycons separados. Tenemos un grip que en este caso no viene para carga. Hay algunos grips que te venden con un cargador incluido con el cual puedes conectarlo vía USB y cargar los joycons a la vez que jugáis. Pero bueno, tampoco hace falta, ¿eh? Duran bastante los joycons, pero muchísimo. Así que es una cosa que tampoco os ha de preocupar. Tenemos este accesorio que es para colocar en el joycon. Y podemos jugar con un joycon por separado. Es decir, podemos jugar en modo cooperativo con algún amigo con el otro joycon. Y jugar dos personas con una misma consola. Cosa que está genial, ¿verdad? Más cositas que tenemos por esta caja sería lo que es el dock. El dock para conectar la Switch al televisor. Aquí lo tenemos, bien protegidito. Y ¡wala! ¿De acuerdo? Este es el dock. Aquí colocamos la Switch y la conectaríamos al televisor. Tenemos entradas HDMI, por aquí detrás. Un USB 3.0. La entrada para cargar la Switch mientras está en el dock. Y también dos USB por la parte lateral. Poco más, ¿vale? Es sencillo, pero suficiente. Y justamente por aquí tenemos el panfleto de Nintendo Switch. Donde está la garantía, las instrucciones, etc. ¿Vale? Esto es poco importante. Aquí tenemos el cable HDMI para conectarlo al televisor. Y además, el cable de carga, súper importante. Para poder conectar a la corriente el dock. Y poder jugar así en el modo televisor. Y también, obviamente, nos puede servir el cargador para cargar la Switch en el modo portátil. Y muchos me preguntáis constantemente. ¿Se puede jugar a la Switch en el modo portátil mientras la cargamos? La respuesta es sí. No hay ningún problema. Resuelta esta duda, chicos. Vamos a ver ahora cómo es el Mario Kart 8 Deluxe. Agarramos el papelito. Y os diré ahora cómo introducir el código aquí, en la eShop. Lo que haríamos sería dirigirnos a la eShop. Justamente aquí debajo. Y ahí podremos introducir lo que es el código. Sin embargo, yo en mi caso lo tengo en formato físico. Justamente por aquí. A ver, lo buscamos un segundo. ¿Dónde está el Mario Kart 8 Deluxe? Estaba por aquí, creo. Ahí está. Aquí lo tenemos en formato físico. Así que yo en mi caso no voy a canjearlo. Porque ya lo tengo. Una vez entramos en la eShop, vamos a ir justamente aquí. Donde pone canjear. Enfoca. Donde pone en canjear código. Y muy fácil. El código que tengamos aquí, lo introducimos aquí. Y ya lo tendremos. El juego, por supuesto. Que el juego en la eShop te cuesta 60 eurazos. Así que os ahorráis bastante dinero. El pack este que hemos visto ahora, cuesta 329 euros más o menos. Así que al final a Switch os costaría 270 euros. Que está muy bien. Muy bien. Además la versión 2019. Ahora lo que haremos será ver un poquito qué tal es el Mario Kart 8 Deluxe. Y qué podéis hacer. Y si te quiere también pagar el online. Que ya os digo ya. Os lo avanzo, ¿vale? No hace falta pagar el online para jugar a Mario Kart 8 Deluxe. Sin embargo, ¿vale? Que lo sepáis. Si queréis jugar con amigos de forma online. Sí que requerirán que compréis una suscripción al online de Nintendo Switch. Que vale 20 euritos al año. Que tampoco es tanto. Aunque si queréis comprar el juego por separado. Que sepáis que en Instant Gaming justo por aquí lo tenéis por 48 euros en formato digital. Os ahorráis 12 euritos bastante jugosos para comprar otra cosa. Es en formato digital. Lo tenéis justamente al mismo momento que pagáis. Está genial. ¿Sí o no? Además si vais justo abajo en la descripción podéis participar en un sorteo. Y aquí ponéis el juego que queráis. Escribís aquí Mario Kart. Ahí está, ¿veis? Mario Kart 8 Deluxe. Le clicamos. Y ya participamos por este juego. Si nos toca, lo tendremos ya para poder jugar en la Switch. Dicho esto, vamos a ver ahora qué tal funciona este juegazo para Nintendo Switch. Que, a ver, este pack. A ver, por cierto. A ver, para un segundo, Ray. Para un segundo. Que esto puede ser interesante. Este pack ya ha habido ahora. Que está muy bien de precio. Está genial. Casi que lo regalan el juego. Pero, ¿podría indicar que el próximo año llega por fin Mario Kart 9? ¿Es posible? Ya veremos, ¿eh? No lo sé. Podría llegar, ¿eh? ¿Quién sabe? Ojalá. Estaría guay. Bueno, conspiraciones aparte. Vamos allá. Introducimos el juego por aquí. Right now. No tengo ninguno. Ah, sí. ¿Qué hay por aquí, chicos? ¿Qué es esto? Ah, el Zelda Breath of the Wild juegaso, tíos. Ahí está. Mario Kart. Lo actualizamos, quizás. A ver, un segundo. Uepa. Lo encendemos. Y veréis ahora qué tal es este juego. Se ve increíble. Ya veréis. O sea, se ve alucinante. Por ser uno de los primeros juegos que aterrizó en la Switch. Que es, más que nada, un port de la Wii U. Se ve estupendo. Así que, no sé. Si me acompañáis, jugaremos un poquito. Mirad. Aquí lo tenemos. Haremos un pequeño repaso de lo que incluye este juego. Y qué podemos hacer con él. Tenemos un jugador para jugar offline tú solito con la Switch. Y ya está. Y luego también tenemos un multijugador que podemos jugar con una consola, varias personas con diferentes mandos. ¿De acuerdo? Hasta cuatro jugadores. Recuerdo que con los Joy-Con separado también puedes jugar dos jugadores. ¿Ok? Pantalla dividida. ¿De acuerdo? Así de fácil. Y luego también tenemos partidas en línea. Que aquí sí que puedes jugar con vuestros amigos. Pero aquí es donde requiere la suscripción online de Nintendo Switch. ¿De acuerdo? Si no, no podréis jugar en línea. También podréis jugar con varias consolas Nintendo Switch de forma inalámbrica. Una en frente de otra. ¿Jugaramos la partida en 150? Vamos allá. Mirad, chavales. Alucinad. Lo espectacular que es esto. Ahí estamos. Ruta celeste. Es bonita esta carrera. Sí, señor. Vamos allá, ¿eh? No sé si lo hice bien. Ahí está. Arrancamos bien. Sí, señor. Let's go. Eh, no vamos mal tampoco, ¿eh, Ray? Muy bien. ¿A qué le damos a esto? Ahí está. Toma. Aunque no pille bien eso, ¿eh? Tampoco. Hay que pillar las quinitas. Ahí está. Tengo un turbo de más, ¿eh? O sea, vamos muy bien. Hombre. Cuidado, ahí ya no, ¿eh? No hay tanto, Ray, ¿eh? Arrancamos. Llegamos aquí en una zona muy peligrosa con truenos que nos va a proteger un poquito. Oh, justo, ¿eh? ¿Es dónde ha venido? ¿Es dónde venía? Se ha colado. No, a mí no. A mí no. A mí no. No, no, no. No. Eh, mira, pasé. Tal cual vas. En primera posición. Que nada. Acabamos en última. Ya verás. Toma, ahí está. Este no le di, ¿eh? Creo que alguien ha pillado. Oh, no, no. Cuidado, ¿eh, tío? Máximo de turbos que podamos. Ahí estamos. Estamos a punto de llegar a meta. Y quedaremos en primera posición, quizás, ¿eh? Hombre, hay ventaja. Tampoco hay ventaja, ¿verdad? Ya los plátanos. Buena esa. Sí, señor. Y hemos ganado la partida. Primera posición con un poquito de ventaja. Por cierto, no está mal. Y, bueno. Habéis visto más o menos cómo funciona el juego en la Nintendo Switch. Se ve increíble. Ya lo veis. O sea, es un juego que es muy divertido para jugar con más amigos. Jugar solo también es divertido, ¿vale? Pero mucho más jugar con amigos. Amigos míos, aquí termina ya el vídeo de hoy. Pero antes no me iré sin resolver una duda que me preguntáis muchísimos de vosotros. Es, por ejemplo, en el Mario Kart, si podemos jugar más de un jugador en diferentes consolas con un único juego. Y la respuesta es no, ¿vale? Requiere, si queréis jugar en el modo local con varios amigos, requiere que todo el mundo tenga el juego de Mario Kart 8 Deluxe. No podéis jugar con un solo juego. Que sí que se podía hacer en algunos juegos en la Nintendo 3DS, por ejemplo. Así que, no sé chicos. Yo por mí ya he terminado. Si os ha gustado este vídeo, dale un fuerte like. Y recuerdo, suscríbete a mi canal porque pronto habrá una sorpresita de cara a navidades, ¿vale? Aquí tenemos una Nintendo Switch. Sin embargo, he recibido una para sortear, ¿vale? Con Overwatch. Así que semana que viene se viene sorteo epiquísimo. Así que suscríbete. Dale bien fuerte a la campanita porque si no, te lo vas a perder. Y te diría una pena, ¿verdad? Chicos, nos veremos en el próximo vídeo y también en Rígulos Directo. Sí, como sabéis, antes de irte aquí tienes mi canal por si quieres suscribirte. Lo tienes súper a mano. Y si no, justo aquí abajo tienes otro vídeo más que te pueda interesar. Yo me quedo por aquí esperando. Tal cual. Y en silencio. Hasta que entres al vídeo. Es un poco incómodo, ¿verdad?